... en sus discusiones, en su cambio de reino intuitivo, de ideas. Es posible señalar ciertas tendencias marcadas en la poesía pedagógica de su familia. Bueno, mucho se ha hablado de las distinciones entre poesía social y poesía pura. En el último libro sobre las poesías pedagógicas, venía un nombre no tan bajante, digamos, como poesía dificultad, sino que ya existe, es una poesía social que es continuamente mucho, como ánimo de alcance. Y esto se ha hecho, comorea una tegena y participativa de la cultura. Otrauyor, você se ha tirado, todo bien, ¿no cute? Y obrío que es mucho que soy yo, sí, y tiene que ser bien pensado en el rinomoconco delύkes. Y esto no lo envía, no entendió muchísimo ellerito, no para querer, puede ser más mejor, el recuerdo de la cultura. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días